El consejero de Educación asegura que la calanderización y la formación de programa escolae se va a hacer en tiempo y forma. Interpelado por Birlu en el Parlamento, Jimeno ha dicho que la formación se va a reanudar en la última semana de octubre y sostiene que se ha retrasado porque se ha querido dialogar con los centros. El consejero ha reiterado su compromiso con el programa de coeducación y la intención del Ejecutivo de implantarlo de forma progresiva en todos los centros sostenidos con fondos públicos, pero dice Jimeno que deberá hacerse con seguridad jurídica. Existen denuncias ante los tribunales de justicia relacionadas con escolae que nos obliga a actuar con la máxima seguridad en este terreno, sin que ello suponga menos cabo alguno en la voluntad de incorporar a las aulas en todos los centros. El gobierno de Navarra estuvo, está y estará al lado de los impulsores del escolae y respalda su trabajo porque considera que escolae es un marco de referencia.